Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Sharon Tate. Con esta nueva película de Tarantino llamada Once Upon a Time in Hollywood surgieron muchas dudas acerca del caso real de Sharon Tate, de lo que había pasado con la familia Manson y todo este tema. Muchos se quedaron con dudas respecto al final porque no entendían específicamente lo que había pasado con el caso. Realmente este caso fue muy conocido en California, más que nada porque Sharon era una actriz casada con un director bastante conocido y porque la historia era algo fuera de lo normal para la época, algo que la gente no se esperó que pudiera pasar y algo que causó muchísima inseguridad para aquellos que vivían en la zona. Entre otras cosas los que vengan por la película de Tarantino también les tengo que decir que si no saben todo esto no van a entender ninguna de las referencias y ya que estamos en eso concientizamos un poco acerca de lo ocurrido con esta actriz. Así que hoy voy a estar hablando completamente de Sharon Tate. El vídeo de Manson ya lo hice, voy a hablar un par de cosas para que se entienda la historia, pero si quieren saber más a fondo acerca de Manson y de la familia Manson tengo otro vídeo en el canal acá arriba en la i en pantalla, que pueden consultar para saber más al respecto. Así que bueno, sin más que aclarar, acá arriba tienen también en la i mis casos en una lista de reproducción y acá abajo tienen mis redes sociales. Así que sin más, empecemos. La persona que ven en este momento es Sharon Marie Tate Polanski, nacida el 24 de enero de 1943 en Dallas, Texas. Vivía junto a sus padres el coronel Paul James Tate, un oficial de la Armada de Estados Unidos, su madre Doris Wendolin y sus dos hermanas Debra y Patty. A los seis meses de edad, Sharon ganó el Miss Tiny Tot of Dallas Pageant, un concurso de belleza para niños. Para cuando Sharon llegó a los 16, ya se había mudado de ciudad seis veces por el trabajo de su padre. Se le hacía muy difícil hacer y mantener amigos. Su madre decía que era tímida y le faltaba seguridad en sí misma. Sharon creció yendo a concursos de belleza con la aspiración conjuntas de ella y su madre para algún día convertirse en modelo. Y en 1956 ganó el Miss Richland en Washington. Durante este tiempo, ella expresó querer seguir psicología y también seguir con los concursos. Sin embargo, su padre fue transferido a Italia y por lo tanto toda la familia se tuvo que mudar. Los mandaron a Verona. Durante sus años de adolescencia, se volvió muy conocida por ser una joven muy hermosa, a tal punto que en su propia secundaria en Italia la votaron como reina del Homecoming, que es un evento, baile o celebración, este típico que está en las escuelas norteamericanas. El tema es que ella en Vicenza estaba yendo a una escuela americana. Así que seguían teniendo ese baile de Homecoming. Ahí fue votada como la chica más linda. Durante su tiempo en Italia logró hacer amigos por fin y con ellos fue al rodaje de Hemingway's Adventures of a Young Man. Baymer, el actor que interpretaba a Nick Adams, la anotó entre la audiencia y se presentó. Desde este momento Sharon Tate y Baymer se comenzaron a hablar y pronto estuvieron en una relación, en la cual Baymer seguía insistiendo en que ella debía dedicarse a actuar. Sharon realmente quería hacer algo por el estilo, entonces en 1960 fue contratada por Pat Boone y apareció en la serie de televisión de Pat Boone Chevy Showroom, rodado en Venecia. A partir de este momento siguió intentando triunfar en Italia, pero no lo logró, así que decidió volver a Estados Unidos durante un breve tiempo. Quería, según ella, seguir estudiando, pero a la vez también estaba intentando participar en diferentes películas. Lamentablemente en este momento la madre de Sharon tuvo un gran ataque de ansiedad, ya que su hija se encontraba en un lugar no muy seguro y la obligó básicamente a volverse a Italia. Fue recién en 1962 cuando ella por fin pudo volver a Estados Unidos con su familia. Después de esto ya se mudó sola a Los Ángeles. Una vez en este lugar queriendo ser actriz nuevamente, se pone en contacto con el manager de Richard Baymer, quien la presentó a Martin Ransohoff, director de Filmways Inc., con quien firmó un contrato por 7 años, así que su carrera comenzó en este momento apareciendo en algunas partes de Mr. Ed y de Beverly Healybillies. Todo esto para ganar experiencia, ya que sabían que Sharon Tate no había sido actriz nunca. Había actuado a veces de extra en algunas películas, acá y allá, pero realmente no tenía experiencia. Así que la contrataron por esos 7 años, pensando que durante un año podría simplemente hacer algunos roles para practicar. Su carrera siguió con algunos altibajos y finalmente actuó en The Valley of the Dolls, película por la cual comenzaron a conocerla. Uno de estos nuevos papeles que estaba interpretando la llevó a Londres, y mientras se entretenía con la vida nocturna, conoció al director de cine, Roman Polanski. Y luego de mucha insistencia, la aceptó para hacer un papel en The Fearless Vampire Killers, en donde a pesar de que Polanski no le tenía demasiada paciencia a actrices sin experiencia, él se terminó enamorando de Sharon Tate. Es así como comienzan su romance y el 20 de enero de 1968 se casan. La boda estuvo llena de fotógrafos paparazzis por todas partes, eran una pareja muy famosa, así que definitivamente eran una gran noticia. Luego de la boda vino la celebración, realizada en la mansión Playboy, para quienes Sharon ya había hecho algunas fotos. A fines de 1968, Sharon Tate ya estaba embarazada, y de hecho ya habían pensado el nombre de su hijo. Así que con esto de la familia expandiéndose, decidieron mudarse a Estados Unidos, a un lugar en particular, una zona bastante linda y privada. El 15 de febrero de 1968 se mudaron a Cielo Drive, a una zona descrita por muchos como un sueño, una vista de la ciudad y de la naturaleza increíbles. Vivían bien y eran constantemente visitados por amigos. Les gustaba compartir el lugar al cual Sharon se refería como Love House o Casa del Amor. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre, y pronto ocurrió una gran tragedia. El día 8 de agosto de 1969, Sharon estaba a punto de explotar. Faltaban dos semanas para que naciera su hijo. Polanski estaba de viaje, así que Sharon había decidido tener algunos amigos en la casa para hacerle compañía. Durante el almuerzo estuvo con Joanna Peter y Barbara Lewis. Por la tarde le llamó su hermana para ver si ella y su otra hermana podían ir a la casa, a hacerle un poco más de compañía, pero Sharon se negó y les dijo que fueran otro día. Y por la noche, finalmente, Sharon se dirigió a comer a su restaurante favorito, llamado El Coyote Café, con Jay Severin, Frykowski y Abigail Folger, regresando a la casa a las 10 y media pm. Es entonces, a la mañana siguiente, el 9 de agosto, que se descubren los cuerpos sin vida de Sharon y sus amigos dentro de la casa. El hombre que descubrió esta escena vivía en la misma propiedad, de hecho, ya estuvo la noche de los asesinatos, pero estaba en una casa de huéspedes. Era el encargado de la propiedad, Winifred Chapman. Digamos que se salvó de casualidad porque nadie más sabía que estaba esta casa en la misma propiedad que era de huéspedes. Fue, lamentablemente, el único afortunado. Aparte de las personas dentro, también se descubrió afuera de la propiedad un joven llamado Steven Parent dentro de un auto. En la casa se encontraron en el living a Sharon y a Severin, conectados por una soga al cuello. En el patio del frente encontraron a Frykowski y a Folger. Todos habían sido apuñalados. El único sospechoso que tenían en ese momento era el encargado de la casa, a quien cuestionaron hasta darse cuenta de que sobrevivió porque nadie sabía que estaba en la propiedad en la casa de huéspedes. El temor de la gente de no saber realmente qué había pasado hizo que todo Hollywood estuviera hablando de los hechos. Habían asesinado a una mujer embarazada conmocinada y de una manera brutal. Entonces la pregunta era quién y por qué. Al día siguiente de los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos aparecieron otros muy similares. Estos eran los asesinatos de la pareja de Lino y Rosemary LaBianca. El miedo entonces finalmente se instaló en la gente que no sabía qué clase de banda estaba detrás de estos asesinatos y pensando que serían los siguientes. La realidad es que este fue para los medios un momento dorado. En lugar de usar la habilidad de comunicación que tenían para algo bueno como advertir a la gente, la utilizaron para dar miedo, para crear rumores y para encima imponer todas estas cosas horribles en la actriz Sharon Tate. Entre los peores rumores y acusaciones estaban por ejemplo la de las orgías satánicas que al parecer sucedían en la casa de Sharon Tate y su esposo o el hecho de que Sharon Tate tuvo un papel en la película The Eye of the Devil, una película de brujería que según todos estos medios le había traído algunas consecuencias. Obviamente todas estas cosas eran falsas, jamás nada de eso había pasado y tampoco tenía nada que ver con drogas, al menos no para Sharon Tate y Polanski. Pero tanto fue el impulso de los medios con respecto a este tipo de rumores que incluso se llegó a pensar que Polanski había mandado a matar a su esposa y a los amigos, que él había planeado todo o que había un ritual de por medio. Todo esto se calmó cuando unas semanas después se dieron a conocer a los verdaderos asesinos. Y ahora vamos a pasar a ver quiénes eran y cómo pasó todo esto realmente. Algo en lo cual no voy a hacer demasiado hincapié, es decir, voy a hablar brevemente de todos los hechos y de la familia Manson porque como dije antes ya hice un vídeo al respecto que pueden ver ahí en pantalla. Primero que nada los culpables de este crimen fueron algunos miembros de la familia Manson. La familia Manson era un culto. Eran básicamente un montón de gente que vivía junta bajo las enseñanzas de Charles Manson o Charlie, como le decían entre ellos. Su lugar de residencia era California y estuvieron activos en los 60's, en la época primordial del hippismo. En principio no suponían una amenaza, eran un grupo de hippies que se drogaban todo el tiempo, no había mucho más. El problema era que seguían a Manson, una persona que no tuvo una vida fácil y que al parecer no planeaba tenerla. Él fue el que mandó a matar a Sharon Tate y a sus amigos esa noche. Aún así debo explicar algunas otras cosas más, ya que el crimen de Tate empieza unos cuantos meses antes. Un tiempo antes de los hechos, Manson y su culto vivían en la casa de Dennis Wilson, un miembro de los Beach Boys. Y fue él quien presentó a Manson con Terry Melcher. Wilson estaba muy interesado en la música de Manson y grabó dos canciones suyas con los Beach Boys. Aparte tenía pensado hacer algún documental o película acerca de su vida y la familia Manson. Manson también quería hacer conocida la música que hacía y fue a audicionar para Terry, quien era un productor musical, pero en este momento es rechazado. Manson sabía que Terry Melcher en ese tiempo vivía en Cielo Drive, la casa que luego pertenecería a Polanski y Sharon Tate. Un día entonces, luego de ser rechazado por Terry, Manson va hacia la casa en Cielo Drive y comienza a preguntar por él, por Terry, a ver si estaba en alguna parte, quería hablar. Las personas que lo atienden, sin embargo, son Polanski y su esposa Sharon Tate, quienes le dicen que Terry Melcher era el dueño anterior y que ya no vivía en este lugar. Poco tiempo después, entonces, Manson manda a matar a todos los que vivían en la casa. Se dice entonces que fue por venganza y que en realidad tenía planeado matar a Terry y a su esposa. Sin embargo, Tex Watson, uno de los miembros de la familia Manson, declaró que no era así, que de hecho Manson sabía que Terry ya no vivía en este lugar. E incluso un ex compañero de Manson dijo lo siguiente. Todo el mundo especuló que Manson mandó a sus Minions a deshacerse de Terry porque estaba enojado por no obtener el contrato para grabar. Pero Terry y yo hablamos sobre esto y Terry dijo que Manson ya sabía que se había mudado y que de hecho su organización le había dejado una nota en la puerta de su casa en Malibú. Las razones detrás de los crímenes cometidos por Manson son vagas, ambiguas. Realmente nunca vamos a saberlo porque Manson jamás estuvo demasiado consciente ni tampoco quería realmente decir lo que le pasaba en la cabeza. Tenía algunos cuantos problemas y se pueden ver en varias entrevistas, así que no me voy a gastar en intentar explicar por qué hizo esto. Sin embargo, ya se deben estar preguntando quiénes eran los involucrados en los asesinatos. Ellos eran Tex Watson, Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Krenwinkel. Y fueron con instrucciones específicas de Manson que decían absolutamente destruir a cualquiera en la casa tan grotesco como puedan. Entonces pasemos a ver más o menos qué fue lo que realmente sucedió esa noche. El 8 de agosto de 1969, como dije antes, estos cuatro individuos fueron con un auto hacia Cielo Drive. Sharon estaba con su amigo y expareja Shea Severin, un peluquero de celebridades, un amigo de Polanski, aspirante a guionista llamado Frykowski y su novia Abigail Folger. Polanski estaba grabando en ese momento en Europa y de hecho Sharon Tate lo había acompañado pero se había vuelto. Resulta que le habían ofrecido en ese momento quedarse y que diera a luz en una clínica especial allá en Europa, pero ella se rehusó diciendo que su bebé tenía que nacer en Estados Unidos en su casa. Entonces hacía algunas semanas que había vuelto sin su esposo Polanski. Ella se encontraba únicamente con estos amigos y de hecho dejaba la puerta de la casa abierta. Es decir, la reja de afuera estaba cerrada pero la puerta principal siempre quedaba abierta, lo cual hizo toda esta situación aún peor y mucho más fácil de que pasase. Tex entonces entró a la casa con la ayuda de un poste y cortó las líneas de teléfono. En ese momento vieron a Stephen Parent, quien ahora era testigo. Tex se acercó a él y lo mató dentro de su propio auto. Como dije antes, la puerta principal de la casa estaba abierta y encima encontraron una ventana atrás, la rompieron y entraron por dos lados diferentes. Los de la familia Manson habían ido con cuchillos y forzaron a Teddy y a sus amigos a ir al living, en donde los mataron. Una de las cosas más conocidas que pasó en este caso fue cuando Tex intentó despertar a Frykowski. Este le preguntó quién era y Tex le contestó soy el diablo y estoy aquí para hacer sus negocios. Esta es una frase muy conocida y muy usada cuando se habla de Manson y los asesinatos de Sharon Tate. La cuestión es que los atraparon junto con Manson. A Manson siempre se lo ve sonreír para las cámaras, era como una estrella. Quería que lo vieran y que lo reconocieran, cosa que de todos modos logró. Y ahora pasemos a ver las condenas de la familia Manson. Charles Manson fue condenado a una cadena perpetua y habría tenido derecho de solicitar la libertad condicional a partir del año 2027, si no fuese porque falleció hace dos años en el 2017. Murió a los 83 años por problemas de salud. Así que vivió toda su vida en prisión y murió en un hospital. Tex Watson está cumpliendo una condena de por vida por los asesinatos de Sharon Tate y del matrimonio La Bianca. Durante su encierro, Watson se volvió al cristianismo evangélico. Escribió varios libros, se casó y tuvo cuatro hijos, además de entrenarse como ministro religioso. Su esposa, Christine, y sus hijos viven cerca de la prisión y en la casa familiar funciona el sitio web de su iglesia, llamada Abounding Love Ministries. Susan Atkins también cumplió una cadena perpetua e intentó salir en libertad bajo palabra en el 2000, pero no lo logró por la oposición de la hermana de Sharon Tate. Susan Atkins murió en el 2009 en prisión. Patricia Krenwinkel cumplió cadena perpetua también por las mismas razones que antes y tenía una audiencia a la cual se podía presentar para salir bajo palabra de la cárcel en 1997. Sin embargo, se negó a hacerla y por ahora no tenemos ningún otro dato. No hizo lo mismo que Atkins, queriendo participar un poco en documentales o dando su palabra, sino más bien que se quedó en la prisión completamente reservada del mundo exterior. Linda Kasabian, por otro lado, obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia. Actualmente Kasabian está en libertad. Hay muchos más implicados, pero esos son los de la familia Manson que participaron específicamente en el caso de Sharon Tate y son los más conocidos. Y aparte de todo esto, hay incluso declaraciones del asesinato de Sharon Tate de cómo fue todo de parte de Susan Atkins, explicando lo que pasó esa noche, qué hicieron y que en realidad no fue ella, fueron las drogas, fue un demonio dentro de Tex y todas las excusas que se pueden imaginar. Debo decir también que ella ya falleció de cáncer dentro de la cárcel, en la cual tuvo que vivir el resto de su vida. Así que bueno, por ese lado ya está. Aparte Manson, como ya dije, también falleció, tuvieron que cumplir una condena y murieron estando encerrados. En realidad en el hospital, pero bueno, encerrados toda la vida, hasta ese momento. Así que bueno, ese fue el caso de Sharon Tate. Espero que les sirva la explicación para entender un poco más lo que pasó en la película de Tarantino, el por qué, el cambio en el final. Si no la vieron, no lo voy a expoliar ni nada por el estilo, solo que necesitan saber toda esta información para darse una idea mejor de lo que pasó y del por qué Tarantino hizo ese cambio. Pero bueno, acá se termina el video. Espero que les haya gustado la investigación. Déjenme abajo casos que quieren que haga, opinen sobre el caso si les parece interesante. Acá al costado están mis Patreons, como pueden ver, abajo hay un link para ir a mi Patreon por si quieren colaborar también. Gracias a todos ustedes por apoyarme y gracias a los que ven mis videos en YouTube por siempre estar ahí. Los aprecio muchísimo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.